¡Hola chicos! Bienvenidos a Félix Ponen Play. Hoy estoy acá con Mia y hoy vamos a abrir unos sujetes tan tiernos, ¿verdad Mia? ¡Claro que sí! Hoy yo les estaré hablando sobre Rolly My Kissing Puppy. Y yo estaré hablando de Cobbles el Oso de Little Life's Pets. ¡Empecemos! Primero que todo vamos a comenzar abriendo Cobbles el Oso. Algo que a mí personalmente me encanta de este paquete es que se asimila a una pequeña cuna. Tiene 25 sonidos y gestos, tiene una sabonita, un chupete y cierra los ojos como si fuera un bebé verdadero. Vamos a quitarle la sabonita. ¡Wow! Está súper suave. Igual que losito, ¿verdad Alexandra? Sí. ¡Wow! Cuando le tocas la cabeza se pone un poco dormidor y hace unos sonidos. Cuando le tocas la barriga, él se pone a reír. Mientras más veces lo hagas, por más tiempo se reirá. Cuando no hace nada, lo dejas solito para que se duerma. Cuando lo pones a un lado, él se queda dormido solito. Y para despertarlo, le pones el chupón en la boca. Y así de rápido se comenzará a despertar. Y ahora ya podemos comenzar con Rolly. La caja está súper linda, ¿no? Es como un pequeño cuchillo. Bueno, ahora vamos a sacarlo. Aquí tiene un pequeño medallón en el cual puedes poner su nombre. Y también viene con un certificado de adopción, el cual puedes llenar. ¡Ay, qué lindo! Aquí trae un par de instrucciones en el cual nos dice cómo utilizarlo. ¡Qué lindas sus patitas! Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se usa? Para encenderlo, lo que tienes que hacer es que mueves la flechita hacia el signo de ON. Al tocarle la cabecita, comenzará a lamerte y te dará besitos. ¡Qué lindo! Y cuando le tocas la nariz, comenzará a olfatear. ¿Lo escuchas? Sí. Y cuando está con testo, le tocas la espalita y comienza a mover la colita. ¡Ay, qué lindo! ¡Está hermoso! Después de estas actividades, nuestro perrito debe tener sueño, ¿verdad? Bueno, para que pueda dormir, lo pones a su lado y se comenzará a dormir. ¿Y eso es todo mío? No, de hecho, ocasionalmente también pedirá por más amor. Amigos, me encanta este perrito. ¡Uf! ¡Cómo lo amo! Y recuerda que puedes conseguir el tuyo en felix.com.pa Bueno, esto es todo en... ¡Felix Phone & Play! ¡Chao!